Hola, qué tal, buenas tardes. El Ministerio de Igualdad se queda solo en su idea de que no hay que corregir la ley del solo sí es sí y en sus reproches a los jueces. Hoy tanto el Poder Judicial como magistrados progresistas, la izquierda parlamentaria y los propios aliados del Gobierno urgen a modificar cuanto antes la norma y a corregir los fallos. El Gobierno, sin embargo, prefiere esperar a que el Supremo unifique criterios, pero este pronunciamiento podría tardar hasta cuatro semanas. La de que esta ley ya ha servido para ofrecer una mayor protección a las víctimas, lo cierto es que siguen beneficiándose condenados por delitos sexuales y se están preparando decenas de recursos. Alfonso Pérez Medina, la interpretación de los jueces es unánime. Impone más de 1.500 empresarios, entre ellos algunos de los más importantes de nuestro país, se reúnen en Barcelona para pedir que de una vez por todas se termine el corredor mediterráneo. El proyecto ferroviario que pretende unir todo el este de la península previsto para 2026, aunque los empresarios no creen que llegue a esta fecha. Algunos, como el presidente Mercadona, hablan de ofensa. Hoy se han producido varias explosiones al norte de Crimea, territorio ocupado por Rusia desde dos. Detrás del asalto a la presidenta de Eulen podría estar la mafia búlgara. Los investigadores explican que son los que suelen buscar este tipo de vehículos exclusivos, a pesar de que el modus operandi utilizado en este caso no es el habitual. Ellos acostumbran a actuar cuando el coche está aparcado y sin nadie dentro. Hay que tener claro que jubilación no es sinónimo de inactividad. Hoy hemos comprobado lo que las personas mayores aportan de la mano de voluntarios que, en un hospital o una residencia, hacen la vida más fácil a los demás. Hablando en plata, es la iniciativa de esta casa que pone en valor el papel de los mayores en la sociedad. Podemos identificar fake news. España aprueba por los pelos el índice de alfabetización mediática, el que mide la capacidad de discernir entre noticias verdaderas y falsas. Sobre cómo la tecnología influye en la calidad del periodismo hablaremos en Metafuturo. Las jornadas que organiza La Sexta y que podrán seguir a través de lasexta.com también. A unos meses de cumplir 80 años, Rafael sigue demostrando que interpretando canciones subido a un escenario es inigualable. Tanto es así que ahora lanza temas nuevos de la mano del músico Pablo López. Juntos han dado forma a un disco, Victoria, que sirve como agradecimiento a la gente que le ha apoyado a lo largo de su larguísima carrera.